Decíamos, un amigo de la casa que se hace presente, hablamos del doctor Santiago Sanfilippo, a que saludamos y le agradecemos que venga por acá. ¿Cómo le va, doctor? Un gusto. Bueno, un gustazo poder dialogar con usted de estos temas que siempre despierta mucha curiosidad por la cercanía que tendremos con algún familiar en particular, o por personajes reconocidos que dan a entender en este caso sobre una enfermedad tan complicada que se vive estudiando, que por ahí tiene muchos interrogantes, como es el Parkinson. En particular fue el Indio Solari el que dejó entrever que padecía una grave enfermedad, hablaba de dolores, luego trascendió después de esta entrevista radiofónica que se trataría de Parkinson, lo que lo está afectando en estos momentos. Bueno, ¿qué es? ¿Cómo se manifiesta? ¿Y por qué tantos interrogantes alrededor de esta enfermedad? Bueno, el Parkinson es una enfermedad puramente degenerativa donde lo que falla es la secreción de una sustancia, la L-Dopa, por algún mecanismo que todavía no conocemos muy bien. Por ese tipo de mecanismo las células la dejan de producir esta sustancia y se producen una serie de anormalidades muy frecuentes. Lo que la gente conoce mayormente es el temblor, pero no solo es el temblor lo que uno tiene, el temblor que se manifiesta tanto en las manos, a veces en los miembros inferiores, suele comenzar en un brazo, luego se traslada al otro, también puede tener el temblor en la cara, el oro mandibular, que es un temblor a nivel de la boca. Luego lo que siente el paciente es rigidez, dificultad para moverse, nota que está más endurecido, que la dificultad para caminar cada vez es mayor. Y por otro lado lo que se llama bradicinesia o hipocinesia, que es la lentitud de todos los movimientos. Esos serían los tres síntomas más frecuentes, es decir, el temblor, la rigidez y la hipocinesia o la bradicinesia. Pero luego, obviamente, existen un montón de síntomas más, como lo refería en la entrevista al Indio Sol Adri y él se quejaba de dolores. Exacto. Imagino incluso para un músico mucho más complicado poder sobrellevarla. Es fundamentalmente por los movimientos. Para un músico el trastorno de Parkinson es más importante porque por lo general también se acompaña de trastornos en la afonación, en la voz, porque la voz pierde intensidad, pierde fuerza. Y además también se acompaña de lo que llamamos nosotros cialorrea, que es el aumento de la secreción salival y dificultad en la dilución. Por lo tanto tenemos trastornos en toda el área orofacial que para un cantante, digamos que de bastante importancia. Y él se quejaba a su vez de dolores. Y los dolores también son frecuentes en el Parkinson. ¿Y hay un grupo etario en particular que sea más propenso a tener esta enfermedad? Por lo general a medida que uno transcurre la edad, más posibilidades tiene de padecer Parkinson. En los últimos años con el aumento de la expectativa de vida, digamos que los casos de Parkinson se multiplican, aumentan. Luego de los 55, 60 años es donde más frecuente uno encuentra el Parkinson. Pero uno puede ver casos juveniles de comienzos a los 20, 30 años y causos a la medida de edad, por ejemplo, entre los 40 y los 50 de edad. Pero es cierto que después de los 60 años es donde más se hace manifiesto esta enfermedad. ¿Ustedes en el Senado reciben una gran cantidad de casos? ¿Este en particular? Sí, muchísimo de Parkinson. Y te diría que últimamente junto con los trastornos de memoria son las enfermedades que más vemos nosotros. ¿Por qué? ¿En esta época de la vida, del mundo? Y justamente a eso me refería. Primero porque no tiene cura. El Parkinson lo que tiene es tratamiento. Si uno hace un tratamiento eficaz, entonces los síntomas se reducen muchísimo. Combinando lo que es la farmacología, que cada vez es mayor, digamos, cada vez contamos con más medicamentos que ayudan a sobrellevar la enfermedad. Y en algunos casos hacen desaparecer los síntomas. Acompañado de eso con rehabilitación adecuada, una rehabilitación bien hecha, multidisciplinaria, por lo general produce remisión de los síntomas. ¿Eso en el caso de la enfermedad ya manifestada? ¿Hay posibilidades de prevenirlo? Por lo general con el examen clínico y haciendo algunos exámenes neurológicos. Hay enfermedades que pueden, por lo menos, uno darse una idea que la pueden tener. Una de ellas es el Parkinson, la otra es el Alzheimer y la otra es prevenir el Alzheimer. Que digamos que serían los grandes tres temas de las enfermedades crónicas. Bueno, hay posibilidades de tratamiento que nos escuchaban. Además hay un trato muy personalizado, el que ustedes realizan en la clínica. ¿Cómo poder llegar y de qué manera tomar contacto para justamente quitar todo tipo, despejar todo tipo de duda y poder tener un tratamiento adecuado? Cuando uno tiene antecedentes en la familia de enfermedades de Parkinson, si uno presenta alguno de estos síntomas, ya dolores inexplicables o dificultad para caminar, rigidez o el mismo temblor, incluso mucha constipación o dificultad en el sueño o trastornos de la conducta como es la depresión o trastornos de la memoria que también acompañan, uno debe hacer un control para ver si tiene o no tiene alguna posibilidad de tener Parkinson. Y una vez que eso sí, el trato es muy personalizado, el tratamiento también es personalizado y cada uno requiere un tratamiento especial. Digamos, nosotros no hay enfermedades sino que hay enfermos. Cada enfermo requiere un tratamiento multidisciplinario de todas las disciplinas, pero apuntando a cuáles son sus mayores déficits. Muy bien. Bueno, muchas gracias por venir, por despejar las dudas. Está hecha la invitación para todas las personas que quieran acercarse al centro médico, pero además sabemos que está con una intensa recorrida por estos días, así que gracias por su tiempo. No, al contrario, un gusto. Gracias.